El nuevo delegado del Mides ya trabaja en la institución, aunque no ha recibido su nombramiento. Así lo dio a conocer el ingeniero José Jorge Román, coordinador en funciones del Mides. A continuación los detalles. José Jorge Román García. Ahorita soy encargado de programas sociales, pero pronto vendrá el nombramiento del cargo de coordinación departamental del Mides. Yo entré en el Mides el 16 de enero del presente año. Bueno, como encargado de programas sociales hemos estado visualizando todos los programas que han estado activos en los últimos años aquí en el Mides. Déjenme contarles que nosotros somos un grupo y un equipo pequeño. Bien, entonces hemos estado tanto en el levantamiento del estudio socioeconómico con las PECS y también hemos visto los casos de A, los casos de nutrición aguda que vienen en el departamento. Pues las oficinas muy bien. La verdad que el equipo de Jalapa es un equipo muy bien complementado. Cada quien hace el papel que le corresponde y más, ¿verdad? Bueno, pues tener una bonita coordinación, tener siempre el acompañamiento de todo el equipo de Jalapa. Sabemos que a pesar de que somos un equipo pequeño, estamos comprometidos todos para realmente hacer un buen trabajo. Pues yo no estaba dentro del Mides, déjenme contarles que yo había asumido distintos cargos en las funciones públicas, pero nunca había trabajado en el Ministerio de Desarrollo. Yo soy ingeniero industrial.